Nos vinimos en esta linda tarde aquí a Zambalú porque, bueno, obviamente los chicos, Mela, Vero, obviamente nos van a contar Bueno, ¿cómo les ha ido? Primero quiero que me cuenten un poquito cómo les fue esta temporada Bueno, antes que nada, muchas gracias, sí, por haber venido En el cierre, sí, realmente, bueno, no es un cierre sí que vamos a hacer con gente Pero sí, bueno, poder darle las gracias a todas las personas que han participado de esta temporada En el cual, bueno, llevamos cuatro meses, a partir de diciembre hasta ahora, hasta fines de marzo Y, bueno, hoy es el último día en el cual, bueno, culminábamos lo que es la temporada de verano En cuanto a tu pregunta, bueno, gracias a Dios, muy bien Hemos colmado nuestras expectativas y más Tanto es así que, bueno, no hemos quedado sin lugares Teniendo una lista de espera para personas que por ahí, lamentablemente, le teníamos que decir que no teníamos lugar Y, bueno, por ahí por un lado para nosotros es una temporada muy buena Pero, bueno, también por ahí no nos gustaba decirle no tenemos lugar O esperar un poquito hasta que se produzca un lugarcito Pero, bueno, gracias a Dios y a todas las personas que han venido Bueno, sí, por suerte nos ha ido muy bien Bueno, esto también, ¿no? Con respecto al que les fue muy bien Porque abarcaban también todas las edades, ¿verdad? Sí, 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 a partir de los cuatro años, en realidad, sí, en adelante Después sí era sin límite de edad Por el momento habíamos arrancado a partir de los cuatro años Obviamente cada uno con sus edades, grupos de 4 y 5, 6 y 7, 8 y 9, grupos de Aquashim Y después, bueno, adultos, adolescentes también Todo, obviamente, con diferentes días y horarios Cada uno perteneciente a sus grupos Y así todo, bueno, como te repetía, gracias a Dios Se nos ha llenado todos los cupos No esperábamos que sea tan así por ser nuestro primer año acá en nuestra pile Pero bueno, gracias a Dios la gente ha respondido y muy bien Bueno, me encanta, me encanta Vero, ¿cómo se preparan para la próxima temporada? Decía, bueno, este es el cierre de la temporada de verano ¿Cómo van a continuar en temporada otoño-invierno? Bueno, como dijo Mela, primero y principal, gracias Como te dije hoy también, por privado Gracias por apoyarnos siempre y por estar Sí, la idea es esa O sea, volver a arrancar en agosto Ya con la pileta climatizada Hoy culmina la temporada, la primera temporada de verano 21-22 De Natatorio Zambalú Así que estamos felices, felices, felices Porque la verdad que la respuesta de la gente ha sido maravillosa No solamente de toda la gente que nos venía acompañando Siempre, alumnos, alumnas, familias enteras Sino de gente nueva Y que aprovecho esta oportunidad también para pedir disculpas Porque nos hemos quedado sin cupos, sin lugar Un montón de gente, tuvimos que decirle que no Pero bueno, la idea siempre es hacer las cosas bien Trabajar con profesionalismo Y bueno, nada, estamos súper, súper agradecidos Bendecidos, cerramos el verano Súper agradecidos Y bueno, pedir a Dios y a la vida Que todo vaya bien Y que podamos en agosto Inaugurar la temporada de pileta climatizada En Natatorio Zambalú Ok, bueno, esto es toda una novedad Digo, porque la pileta climatizada También tiene, seguro, mucho trabajo Más del que han tenido Hasta inaugurar el Natatorio, ¿verdad? Sí, en realidad No era el pensamiento nuestro arrancar ya En este año Sino poder hacer una temporada más de verano Y después, sí, obviamente Poder acomodarnos como para poder Llevar a cabo lo que es, como decís vos Toda la obra para la climatización Pero bueno, fue tanto la demanda por ahí De nuestros alumnos que tuvimos En empujarnos y arrengarnos Como para poder meterle para adelante ahora Y encarar esto, que no es fácil Pero bueno, con un proyecto Que tenemos siempre armado con ellos La verdad que ellos se han portado De una manera excelente Por eso es que nosotros Estamos siempre muy agradecidos con ellos Y bueno, como te decía Que por ahí el objetivo era dos años O un año y medio Lo vamos a trasladar, si Dios quiere A cuatro meses, ¿sí? O sea, como dijo Vero recién Si Dios quiere, el primero de agosto Nosotros estaríamos dando comienzo Por ahí van a ver Que hay obras que se están haciendo O hay materiales por ahí En los costados de la pile Porque ya hemos arrancado hace dos semanas En lo que es el tema De la sala de máquinas Bueno, ya está también trabajando El herrero para el tema de la carpa También ya se habló con el tema De la carpa con el muchacho Y también el tema del gas Así que está todo encaminado Para ver si Dios quiere En el primero de agosto podemos arrancar Bueno, impresionante La verdad que impresionante Porque arrancaron juntos Y solos con mucho trabajo Y no pudieron parar La demanda la verdad que ha sido impresionante Así que bueno, obviamente desde acá Los super felicitamos por lo que han logrado Y por todo lo que están llevando a cabo Bueno, muchísimas gracias Eli Como siempre Y la verdad que sí Todo sacrificio tiene su resultado Y bueno, hemos llegado hasta acá Y como dijo Mela Con el arengue y el acompañamiento de la gente Seguimos por más Y para cumplir la segunda etapa del sueño Que sería la climatización de la pileta Y bueno, ahí ya no pararíamos más Así que una vez más Agradecer Agradecer, agradecer A todas las personas que nos han acompañado Que nunca nos soltaron la mano Y que con todo Como hoy decían en las redes sociales Con todo el amor y la bondad Nos han acompañado hasta acá Así que, gracias Gracias